Hola 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés súper 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 bien que bien que por fin puedo traeros otro vídeo al canal en las últimas semanas he estado súper liado no he tenido tiempo prácticamente ni de respirar por eso no he podido tampoco estar tan activo en youtube tengo todavía pendiente el especial de mil suscriptores lo sé espero pronto poder traeros y bueno dicho esto vamos a empezar con el vídeo hoy quiero traeros susurros para dormir acompañados de diferentes triggers para vosotros y espero que os relaje muchísimo luego luego también os quería pedir por favor que os suscribáis al canal más del 50% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas el hecho de que os suscribáis me ayuda muchísimo a seguir prosperando en youtube dicho esto y recordándoos que abajo tenéis mis redes sociales vamos a empezar con el vídeo bueno lo primero que quiero hacer es un sonido que lleva mucho tiempo queriendo sacar en el canal y que al final todavía no había salido a mí personalmente este tipo de detonantes me parecen super cosquillosos y es esta esponjita de aquí me encanta me encanta el sonido porque hace como despitas despitas y me parece super relajante chicos espero que si escucháis algo de fondo sea mínimo chicos espero que si escucháis algo de fondo sea mínimo voy a tratar de limpiar el sonido lo máximo posible vamos a pasarla un poquito por el micro a ver que sonido que sonido creo que por aquí toda a ver un rilato a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos a cambiar de trigger! ¡Vamos a pasar a estos limpia pipas! ¡Gracias a los que me dijisteis cómo se llamaban estas cositas! Porque, la verdad, yo no tenía ni idea de cómo se llamaban. Como veis, tengo una blanquita y una azul. Y vamos a pasarlas por el micro un poquito. ¡Gracias! ¡Gracias! Me encanta. Me parece súper relajante. ¡Gracias! 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 Por cierto, muchas gracias por no vetarme, por engañaros con mi color de ojos. Muchas personas me han dicho que les gusto más así, que me veo más natural. Realmente, en cuanto tenga unas lentillas nuevas, voy a salir con los ojos a dobles, pero de momento voy a dejar descansar mi vista. Ahora mismo llevo unas lentillas, pero son lentillas normales. Ahora mismo llevo unas lentillas, pero son lentillas normales. No sé qué ha podido pasar con las que yo uso, porque realmente las lavo prácticamente a diario y todo. Pero no sé si es que la solución que uso se ha echado a perder o qué, pero la lentidad del ojo izquierdo es imposible. No me la puedo poner, es muy desagradable. Así que de momento voy a tener que ir muy natural, cosa que no me gusta. Ahora vamos a pasar a otro trigger que es también algo que no he sacado en el canal. No, pero que creo que puede hacer soniditos guays. Son estos bolis estabilo. Concretamente lo que creo que puede hacer un sonido guay es la tela del estuche. Y estos bolis llevan conmigo 4, 6, 10 años aproximadamente. Estos son los supervivientes, los que todavía pintan. Me los regaló mi madre cuando estaba en 1º de la ELSO y ahora estoy. He acabado ya la universidad y estoy trabajando. O sea, ha pasado toda una vida académica. Ha pasado toda una vida académica desde que me los compré. Bueno, me los compraron. Pero la verdad es que a mí me encanta. Ha pasado toda una vida académica desde que me los compraron. Pero es cierto que a mí me encanta, siempre me ha encantado hacerme apuntes súper elaborados. Y estos bolis me encantaban como recurso para ello. Para ello, luego en la universidad seguí haciendo apuntes, pero usaba otros bolis diferentes que me permitiesen escribir más rápido porque si no, no me daba la vida a estudiar y hacerme apuntes de libro. Así que... Bueno, vamos a pasar a otro tríger. Que os gusta mucho. Y que me veis en más de una ocasión. Y que son guantes de látex. En mi último vídeo, que si no lo habéis visto, os invito a ello porque me costó muchísimo editar. Lo que os estaba diciendo. Que en mi último vídeo, cometí el error, por decirlo de alguna forma, porque realmente es un error, de usar estos guantes con el croma detrás. Y claro que pasa, que no tengo manos en el vídeo, es completamente invisible, cosa que yo no lo sabía porque, claro, que vaya a su nivel. Cosa que yo no lo sabía porque, claro, el croma es verde y esto es azul y ese pertenece a la misma gama cromática, pero no me lo esperaba. Bien tonto. Bien tonto. Pero, yo qué sé. Me di cuenta cuando fui a editar el vídeo. Obviamente no lo iba a repetir porque no me iba a acordar de todo lo que dije yo. Improviso los vídeos totalmente. Voy a quitarte las malas energías. Voy a quitarte las malas energías. Forma, por decir, las malas energías. y Vamos a quitarlo. 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 Bueno, y muchas gracias por acompañarme en este vídeo, que espero que os haya gustado y que nos vemos súper pronto, again, juntos. Chau.